Muy buenas noches amables televidentes, gracias por darnos la oportunidad de llegar a usted a través de este, su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Me alegro mucho de contar con su presencia ahí de frente a su televisor y le puede avisar a sus amigos, su esposo, su esposa, sus hijos porque este programa es para toda la familia. Ojalá poder llegar a ustedes y aportar algo más, de lo más importante que hay en el ser humano, en su espíritu, en su cuerpo y en su mente. Que toda la belleza que es lo que recrea al hombre, crea una esperanza, pueda en esta rama de la medicina de llegar a la mayor cantidad de personas posible, sobre todo si lo ponemos en acción. Así que quiero agradecerle a todas las personas que nos hacen saber siempre, que nos siguen, como digo siempre, donde quiera que estoy. Hay muchas personas que siguen este canal y en este canal siguen este programa y nos dicen que nos ven. Muchísimas gracias por contar con su apoyo, sobre todo porque siempre me dan un espaldarazo, les gusta el programa y trataré siempre de traer lo mejor posible para todos ustedes. Ese es el reto cada vez que una persona o me llama o me escribe un WhatsApp o me ve en la calle y me saluda y me lo dice. Para mí es verdaderamente un impulso. Trata de hacerlo mejor y trataremos cada vez. Ya verán, veremos que en los próximos programas más adelante traeremos cosas muy nuevas e interesantes. Así es que si es la primera vez que nos está sintonizando, quédese tranquilo en su televisor que vamos a estar un momento bien activo y espero que sea de su agrado y sobre todo que nos sirva a todos para algo. Esta mañana tuve la suerte de recibir muchos comentarios a través de WhatsApp y del Internet por el programa del sábado que fue del lunes, repetido los sábados y de verdad me alegró mucho saber de tan lejos que nos siguen en muchas partes del país. Recuerdo, me recuerdo, Samaraj, Imaní, Nagua, Pernales. Bueno, gracias, gracias de todas formas. Bien, hoy tenemos un programa lleno de cosas nuevas. Esta rama de la medicina que es tan apasionante en mi caso y sé que en muchos casos la belleza es apasionante para todo el mundo. Hoy tenemos un programa como siempre, la primera sección, donde vamos a tener la oportunidad de hacer siempre un pensamiento, una forma de nosotros reorientar nuestra forma de ver la vida, que siempre es un tratamiento de belleza para cada uno de nosotros, siempre. Siempre necesitamos una palabra que nos aliente a descubrir toda la belleza que hay en el interior. También, claro, tendremos una presentación, la belleza en vivo, donde vamos a ver uno de nuestros tratamientos que hemos presentado, pero que está ahora muy de moda, sobre todo para muchas ramas de la medicina, que no es solamente la medicina estética. Está la reumatología, la medicina interna, la odontología, la cirugía maxilofacial, que están utilizando mucho este tratamiento. Claro, ya saben que es el plasma rico en plaqueta o el PRP. Lo que pasa es que ha evolucionado. Ahora lo voy a explicar cuando nos toque qué es el plasma, para qué sirve, dónde se aplica, cuáles son los mitos, cuáles son lo que piensan algunas personas de qué es y qué no es, que sean una ilusión de qué es una cosa y verdaderamente hay que saber de qué se trata. Y al final tendremos la oportunidad a través de la línea telefónica de ponernos en comunicación. Así que tenemos de todo en el programa, así es que acomodémonos y vámonos con nuestra primera sección, Bioética, el Estética. Continuamos con su programa, Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Como les decía, vamos a tener nuestra primera sección, donde vamos a tratar un tema muy interesante. Lo traigo a colación porque precisamente esta mañana, haciendo mis tratamientos a una paciente, tratamiento de manchas creo que era, que tenía el paciente, y ella como me ve hablando por teléfono y sabe en todo lo que yo estoy, me dijo, doctor, usted que le oigo hablar de espiritualidad y que da clases en el Instituto Juan Pablo II de Estética, Bioética y esas cosas, ¿por qué somos infelices? Una pregunta que me dejó como en shock. Si usted cree en Dios, Dios no creó. ¿Cómo fue la pregunta? Así. ¿Por qué yo he vivido mi vida en amargura? Una cosa así. Me quedo en shock porque casi nadie lo dice. Nosotros vivimos embarazados, por decirlo así, en una serie de estructuras sociales, económicas, familiares, que nunca nos dejan pensar, ¿por qué no podemos ser felices? ¿Por qué se nos hace fea la vida? Lo voy a tratar de resumir, son unos minutos, si usted pone atención. Como profesor de esa materia que me ha tocado en el Instituto Juan Pablo II, una maestría que se hace en familia, y en otro sitio donde impartimos docencia. Siempre he dicho una cosa, el hombre está hecho para vivir feliz. No hay otra forma de vivir que no sea esa. Lo otro no se llama vivir. No quiero decir fuera de problemas, porque mucha gente entiende a veces cuando uno le habla que vivir feliz es no tener problemas. No, no. Problemas y confrontaciones los vamos a tener siempre. ¿Por qué? Porque no somos una entidad perfecta, no somos seres perfectos. Tenemos en nuestro interior tantas cosas que nos separan de la verdad, que tenemos que luchar, que enfrentar y que sufrir, y que es parte de nuestro crecimiento. Bueno, se lo pongo fácil. Si un paciente va con una infección o una amigdalitis, es algo así, no sé, y tiene que ponerse un antibiótico, hay que inyectarlo, le va a doler. Y entonces si le va a doler, tengo que abrir, pero tiene que pasar por el sufrimiento para ver que se recupere. ¿Verdad que es? Bien, de eso se trata. Escúcheme bien. Nosotros como seres humanos estamos dentro de todos, los asesinos, los violadores, los que viven asaltando, los que matan, roban, los que abortan, los que destruyen hogares, todos somos hechos en nuestro interior de una misma entidad. Que nos creó y nos hizo con una finalidad. No sé si me siguen. Tú y yo no estamos porque sí, porque un óvulo y un espermatozoide de tus padres se juntaron y por coincidencia naciste tú. No. Estamos vivos. Óyeme bien tú. Tú estamos vivos, tú y yo, porque tenemos un papel que jugar aquí en la vida. Tenemos una misión. Malo es vivir sin esa orientación. Entonces, vivimos desorientados detrás de cualquier cosa que nos haga sentir que estamos vivos. Y lo digo mujeres, jóvenes, niños. Tú, joven, que me estás escuchando también. Por eso, al final de nuestra vida se ve si nosotros hemos hecho y actuado y construido en nuestro futuro la verdadera felicidad. Por eso, no me allanta la situación del presente de muchas personas que roban, venden droga, tienen casa y se ven triunfantes. No, no me allanta. Muchachas y muchachos que tienen sexo, fuman droga, la juca y hacen una vida de felicidad. No, no me allanta. ¿Por qué? Porque al final se ve. Y esto pasa rápido. El tipo pasa así. Y al final, o cuando se está acercando, vemos los frutos de lo que hemos hecho. Nosotros estamos constituidos para ser felices porque nuestra constitución no es terrena, no es de aquí. Es como si tú sacaras un pez de agua salada y lo metieras en agua dulce. Sígueme la idea. Tú eres pez, son agua las dos cosas, pero no estás hecha para la misma, ni hecho para la misma agua. O eres de agua salada o agua dulce. Así mismo pasa con el ser humano. Todos nosotros estamos hechos para ser espirituales porque no somos de la tierra. Tú no ves que se muere la gente a los 30, a los 40, a los 60, a los 70. ¿Se muere de una vez? O sea, que no somos de aquí. Lo que el potencial que es la vida no puede estar hecho por unos años. Es demasiado la energía vital que tiene la vida. Para decirme que 80, que 100 años, como mucho puede durar la gente. Y a veces nos matamos nosotros. Y lo traigo en un paréntesis también. Me acaban de llamar ahora para decirme que asesinaron al obispo de Nicaragua. Así está la cosa por allá. A nuestra iglesia. Primero eran persecución y amenaza. Ahora dicen que ya lo mataron en su carro. Quiero decirles esta información. Ya lo confirmaremos más adelante. Ojalá no sea verdad. Bien, así es la vida. Así termina. Bien, y les decía que nosotros no estamos hechos para eso. Por lo tanto, si nuestra constitución psicológica, espiritual y física no está hecha para estas cosas de aquí, no está hecha para la sexualidad desenfrenada, no está hecha para el puro deseo y el hedonismo, buscando tu placer en todo. Y lo digo hasta para la doñita que está en su casa sentada. Y lo digo también para el que está trabajando. Lo digo para todos nosotros. Nosotros, este cuerpo, esta mente, no está hecha para aquí. Por lo tanto, si te sales de la verdadera espiritualidad para lo que tú te has hecho, vas a ser infeliz. Por ejemplo, si vives para ganar dinero, el dinero es tu principal prioridad, no vas a ser feliz porque eso se va. Y al contrario, te los roban, te los quitan y después se los deja a los que fueron tus hijos entre paréntesis y se matan por ellos. Y no te echan un chel en la caja, no sé si te das cuenta. Si vives para el poder, tampoco, ahorita te quitan del poder y ya tú no eres nadie. Si vives para el sexo, se te cae todo, tú me entiendes, hasta el deseo, pero no decir otra cosa. Y entonces, ¿para qué has vivido? Si vives para el placer, el placer pasa y lo que dejas son huellas. Si se hace enfocado solamente tu vida para esas cosas, tienes que ser infeliz. Si te ha buscado un marido nada más para que te mantenga, sin quererlo, sin amarlo, sin nada, ¿cómo tú crees que vas a tener buena, buen término en ese matrimonio? Si te has juntado con ese hombre por no estar sola, un hombre cualquiera, y lo digo también por el hombre, te cuento una mujer porque está buena. Y eso pasa. Desde que tiene la primera barriga, la nariz se le agancha, el bembe le sale, el bembe le pierde las curvas. Si es por físico, te fuñiste, porque así se va a caer todo también. No sé si me doy cuenta, pero esto para muchos que me están escuchando, esto no es belleza. La belleza es aprovechar el hoy y el ahora y darle a tu vida alegría a Macarena que a tu vida hay que darle cosas buenas. Y entonces me dicen, ¿por qué? Como yo estoy paciente con unas manchas, ¿por qué soy infeliz? ¿Por qué no descubro la felicidad? Descubramos para qué estamos hechos. Descubramos en nuestro interior cuál es la estructura, mi carne, para qué está hecha. Nosotros, los creyentes, yo no sé si tú, yo tengo más o menos, yo creo en Dios, pero no me lo he inventado, mi Dios, yo sí me lo inventé en un tiempo. Ahora, hay un Dios que existe que no es el que yo me he inventado aquí, es un Dios que existe, que es, que es padre. Por lo tanto, yo no lo puedo manejar. Él sí me dice las cosas que tengo que hacer para ser feliz. ¿Cuáles son esas cosas? Ahí está la fidelidad, ahí está el amor a mis hijos, ahí estar a ser lo más moral posible en mi vida, tratar de poner siempre en la lucha de cada día lo mejor de mí para lo que me rodea, mis padres, que están vivos, gracias a Dios, y mi familia, lo mejor, y eso me hace feliz. Y algunos compañeros me dicen que eso es una tontería vivir como yo vivo, pero yo vivo feliz, vivo tranquilo, mi celular lo coge mi esposa, mis hijos, quien sea, no tengo que encender nada, por eso vivo en paz, tranquilo en mi casa, duermo, como, disfruto, bailo, me bebo mis tragos y me lo tengo que, hago de todo y no tengo que estar enredado. Sé que hay cosas que me pueden dar placer y tú y yo lo sabemos, momentáneo, pero después. Sé que tengo orgullo y por eso a veces peleo con mi mujer, porque tontamente me dejo llevar de lo que yo soy, de un egoísta, y después, no me pesa tampoco nada reconocerlo y pedir perdón, no se me quita un pedazo. Ahora cuando venía, se me atravesó uno por ahí que por poco me dio un vejigazo y yo bajé la cabeza y él se sorprendió. Yo le pedí excusas sabiendo él que era él que se había metido mal y él se quedó así y me dijo, doctor, parece que me había visto. Digo, yo mira, perdón, parece que no estoy. Y no fui yo, fui yo. Si voy a lo contrario, no hubiéramos ahí, qué sé yo, pero es que se da tanto tiro, pues él se el sol se hizo cuando yo que yo me puse por aquí mismo, cerquita de aquí, ahí en la San Martín. Bien, quiero decir que no pasó nada, yo simplemente me bajé y él de una vez se bajó hasta me pidió perdón diez mil veces, no se le pegó ni al carro, pero tal, me quitó un chin de polvo al carro. ¿Me entienden? Ya no quiero alargarme más, simplemente que descubramos que la belleza, la alegría y la felicidad van juntas de algo tan extraño que se llama comunión, común unión. Tú y yo no podemos ser felices solos, no podemos ser felices solos, pero tenemos que encontrar aquellos que nos unen, pasa en la familia, lo más lindo que hay es una familia, un esposo y una esposa que se aman, que se quieren, eso es precioso, lo mismo que la unión con tu jefe de trabajo, la unión, lo mismo que tú unir tus pensamientos, tu sentimiento con lo que tú haces, la unión, esa es la belleza, lo mismo que vamos a ver en un tratamiento que vamos a hacer, que vamos a ver, yo lo voy a ir explicando, el plasma rico en plaquetas, trata de unir, de unificar las estructuras porque todo está hecho para que vivamos unidos, no de palabras, no de, sino de unión verdadera. Procuremos en este tiempo llevar a cabo esta belleza espiritual de conseguir la unión entre todos nosotros. Yo sé que lo cansé, no sé si me hizo muy largo, ojalá que eso no te entre por aquí, te salga por aquí, que lo procuremos, una nación como la nuestra que necesita cada día más que todos nos unamos pero por un ideal, no por un partido político, no por el dinero, sino por un ideal de nación, creo yo, y podemos hacerlo y reconstruir lo que hemos dañado, lo podemos hacer. Bien, pues nada, ahora vamos a ver nuestra segunda sesión donde hablaremos de belleza, pero vamos a hablar de belleza en vivo, también es importante que nosotros, qué sé yo, renovemos nuestro cuerpo, rejuvenezcamos, nos va a mantener también el aspecto físico en la verdad, beldad, dije, no verdad, beldad, que quiere decir en la belleza y así también cooperar con todo el mundo en la esperanza. ¿Te parece bien? Pues nada, vamos a ver, nos vamos arriba, bajamos casi inmediatamente para seguir con nuestra segunda sección de la estética en vivo. Continuamos. ¡Gracias!